Música Tú, mi brato de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más menor Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre, 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 corre No mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta cena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que estoy Pero en medio puerta se quedó mi corazón Música Tu brato de siempre tan repetido Ya, no No te quedo bien, así que corre, corre, corre corazón Que los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete acá Que mis lágrimas no más que me dan Y sigue por como siempre, no vies atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Igdolá, Igdolá, Igdolá